Ahí están ya las dos mamás de los padres de esa criatura Así es que ahorita ellas van a jugar con la pacha a ver quién se la termina primero La que se la acabe primero es la ganadora Así es que ustedes le cuentan bichas Va alguien que se... Va pues A la una, a las dos y a las tres ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Vamos, vamos! ¡Jálele, jálele, jálele, jálele! ¡Fondo, fondo, fondo! ¡Concéntese, Carmen! ¡Concéntese, Carmen! ¡Jálele, jálele, jálele! ¡Jálele, papi! ¡Jálele! La chistes, ¿verdad lo existential không? ¡Jálele! ¡Jálele, jálele! ¡Jálele, jálele! ¡No sale! ¡Jálele, jálele! ¡En lo que habla pierde tiempo! ¡Jálele! ¡Vamos, ven, ven! ¡Jálelele! ¡Jálelelele! Le van a ganar mando ¡Ponte, constante, heaví! ¡Ponte, punto, punto, punto! ¡Ponte, puntos, punto, punto, punto! ¡Vamos, Adoní, spend this cash! ¡A Carmela le van a ganar! Carmen, le van a ganar No, no sale Yo siempre gané Yo me defraude Carmen, lo está disfrutando Vamos, vamos Mami, le van a ganar, apúrense Le van a ganar, Carmen Vamos, vamos Vamos ¡Chapas! ¡Chapas! ¡Jale, jale, jale! Chope, chope ¡Chope, chope, chope! ¡Chope, chope, chope! ¡Chope, chope! ¡Llevamos el niño! ¿De cuándo vamos a contar? ¡Llevamos el coño también! Para que vean lo que está en la machita Va a ganar el grupo de los varones ¡Ah, ya le ganaron, Mami! ¡Ay, ya se acabó! ¡Un poquito más! ¡Ay, ya no! ¡Va! ¡Ay, Dios, mami! ¡Está lo acabado, Mami! ¡Ay, Dios mío! ¡Lo acabó! ¡Qué malo, Mami! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! La foto ¡Ay, Dios mío! ¡ EPI Ito! ¡Qué malo, Girito! La abriste No, si tienes, miñito ¿No? ¿Habrá una gotita de brazo? Pregúntale qué quiere Es una guapita salida Dale, mi dale Dale, dale Dale, dale Deja, ya se la va a acabar De hecho no toma Miquelio machilo Mira, mira, si ella Ella le alaba Y después cuando ya como que estaba Con la presión le dejaba de entrar Ah, que ya se doblaba Ella le daba Aire a la pacha Vaya Ahí está el premio de ella Y el premio de la Carmen En segundo lugar, este Las amarillitas Las rosaditas Porque usted dije que hembra quiere Las aretas que usted prefiera son su premio Las que le gusten más a la Cristina Digo a usted Este, mira mami Yo le digo que es una amarillita Mami, ¿cuál le gusta más? A su hija Te voy a meter un clavo y ya se dice Mami Vaya a agarrarlo Es su premio Por participar Gracias Las amarillitas Gracias Bueno, gracias a usted por participar ¿Van a agarrar? ¿Van a agarrar? Sí No, este es el primer lugar No te desprecio No te desprecio ¿Vas a dar ahorita la fruta? Yo digo que sí Porque es desde la mañana Ah, pues vamos a repartírsela Vaya bichas Vayan a traer los platitos de fruta Para repartirlas a ellas Y en el próximo video Viene el otro juego Ojalá que se animen a participar Ojalá que se animen a participar Ojalá que se animen a participar Las invitadas Ojalá, verdad De pena Tienes que participar Tienes que participar Ay, niña Ay, niña Uy, Malisa Qué sexy te queda ese vestido Vaya bichas píquenla Piquenla Este, repartanla Ya está picada Para... ¿Dónde está? Mira, yo todo el día no me lavaba Allá se lavaba Allá se lavaba Todo el día no me lavaba las manos ¿Y te crees? No lo dudo Cucharita Cuchara 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 Sí, porque la cuchara tiene que ser tenedor Me lavé las manos Y para darles a ellos pusieron tenedor No, creo que solo un paquete compraron Tres paquetes Ah, pues sí Ay, que oscura Me me quiso Cabe decir que Los planes eran Darles la fruta antes del almuerzo Pensábamos hacer todo al principio Y después El almuerzo El almuerzo O que el almuerzo fuera el último Pero vinimos muy tarde Entonces Nos salieron los planes Así es que Pues Ni modo como salió Pero va muy bien Hay tiempo todavía Son las 5 de la tarde Si Me dijo la dueña de la casa Que me sintiera en mi casa Le lo voy a llenar Ah Jejeje Si, vamos a ocupar la La manzana ya está Pero quizás La manzana Y no la picaba La manzana Ah, sí Lleváselo Si va a poner Negras Que discreta Jejeje Los ponedores No ponedores Vayan a poner Los ponedores Sí Es rico Sí Es lo que no me he echado Eso, ¿no? Tamiza Guaya, le llevan La fruta Sí, guay Por si no han ido Al canal de Chicas Plus Vayan y vean Ahí está la bicha Grabando su video Así que si no lo han ido A ver Vayan al canal de la Vanessa Jejeje Ahí están los invitados Los que casi no han visto Porque ellos son algo tímidos Para las cámaras Jejeje Entonces Jejeje 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 Hasta ahorita Que andan aquí Jejeje Jejeje Somos los más fitness Jejeje 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 Ay, aquí contaste que Bueno, nosotros nos dice Que antes de llegar aquí Te pasó una tragedia Que te dejaron encerrada Ah, es cierto Que por poco que no venías Sí Me vine algo temprano Salí algo temprano Y íbamos a pasar a desayunar Jejeje Jejeje Y este Entonces el parqueo Es en una iglesia Y dejamos el carro ahí Para mientras íbamos a comer Y resulta que iba a haber misa Y pues la misa ya Iba a comenzar Cuando nosotros llegamos Y cuando queríamos salir Nos habían dejado encerrados ¿Encerrados? Ajá, el montón de carros estaban Como ya no había parqueo Se habían quedado así enfrente Ah Entonces este Como todos iban para la misa Ajá Y no No pudimos salir Y les esperamos como una hora Para ver si tal vez alguien podía salir Con razón no venía Ajá Y la misa apenas iba como a la mitad Entonces mejor me vine Ajá O sea que por eso venían pues en tuk-tuk Sí Porque no Ya no me pudieron venir a dejar Porque como ya Ellos a saber hasta que horas iban a lograr salir Ajá Entonces por eso No por qué tu hermana te iba a venir a dejar Hasta aquí Pero por eso le tocó andar ahí Buscando ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace? ¿Cómo la hace? Y ya ibas con todo para abajo Si no nos hubiéramos fijado O sea que yo Sí Ya casi Yo pensaba que sí conocía Como ya había venido una vez Según yo no me iba a perder Ay, ya había venido, pues ¿Cuándo? No me acuerdo por qué, pero no había venido hasta aquí Pero se pasé Anda buscando quedarse por estos lados No, es que cuando podemos a comer Entonces yo sí me acordaba Y entonces me vino, el muchacho que me vino a dejarse Vino por otra calle Y yo cuando venía por aquí ya no me recordaba por dónde era Pero al final Ura se iba Pero sí le fue mal por ahí aquí Entonces a nosotros Y nos escuchaste Y yo con Raza Piquet no reaccionaste Vaya, entonces nosotros vamos a disfrutar de la frutita ahorita Y después continuamos con el otro huevo que estaba poniendo Bueno, hazlo para cortar Gracias yo Entonces nosotros volvemos Gracias por ver el video Gracias por ver el video